a la patria. Regresan enarbolando las banderas victoriosas de Cuba y de su sistema de salud. Partieron para asistir al pueblo beliceño cuando apenas comenzaba la pandemia en el mes de marzo del pasado año y aún no se tenía ni un solo rayo de luz que condujera a su curación ni se pensara en el logro de una vacuna. Desde el grupo de trabajo temporal de enfrentamiento a la COVID-19, damos la bienvenida a la patria, a los integrantes de la brigada del contingente Ririz que trabajó durante más de nueve meses en Belice. Hay que decir que esta ha sido una brigada con un ejemplar trabajo que dio cobertura con personal de la salud cubana a todas las instituciones públicas de esa hermana república. Por los resultados alcanzados, sentimos el orgullo de que ustedes formen parte de ese ejército de batas blancas que ha dado una enorme muestra de lo que es la solidaridad en tiempos de complejidad. Bienvenidos a la patria. Cada testimonio de los colaboradores cubanos se convierte en una historia de vida diferente, pero con un objetivo común, salvar vidas. Y fue muy difícil porque tengo un hijo, tengo mi madre y fue algo de verdad muy doloroso porque no sabía si íbamos a volver a ver a la familia. Pero como estábamos bien preparados, siempre teníamos esa cosita que dice, sí, vamos, vamos porque tenemos que regresar y tenemos que hacer todo bien porque en Cuba nos están esperando. El sur del país se complicó mucho y tuvimos alrededor de 600 ingresos en esa zona en el periodo oeste y ingresos que no contábamos con todos los recursos, pero se le dio la tensión de vida y gracias a eso no fallecieron tantos pacientes en Belice como se pensaba al principio de la pandemia. Por tanto, ellos pidieron el ayuda y el apoyo a nuestro pueblo cubano y nosotros cumplimos con esa labor como se nos encomendó. Y ahí nosotros desplegamos toda la fuerza de la brigada, sobre todo el personal médico, obstetras, enfermeras obstetras y enfermeras neonatólogas. Y realmente el trabajo se hizo con mucha tenacidad, con mucho amor, con toda la entrega del mundo y salvaguardando los principios del ejército de Bata Blanca, de la solidaridad, el humanismo que caracteriza. Al igual que anteriores brigadas, esta está representada por profesionales de la mayoría de las provincias del país. Sus 49 integrantes lograron cobertura en todas las instituciones públicas de Belice. Realizaron cerca de 34 mil atenciones médicas, de ellas 29 mil a pacientes con la COVID-19 y 208 mil procederes de enfermería. Con su regreso al país, no concluye la labor de la brigada. Ahora cumplirá la nueva misión de enfrentar la pandemia en cada escenario de Cuba que demande su presencia. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.